Hola, mi gente de YouTube, nos encontramos acá en la tienda, observando los televisores. Como parte de lo nuevo de este canal, estaremos haciendo visitas a tiendas, donde estaremos observando ya los artículos directos para hacerte algunas recomendaciones que tú puedas utilizar y ahí mismo desglosar los beneficios que te puedan ofrecer. Como podemos ver, acá nos encontramos con un televisor de 72 pulgadas de la marca LG. Es importante, al momento de comprar un televisor 4K, buscar que este tenga la pantalla lo más grande posible. Y las entradas, que generalmente siempre tengan tres entradas de HDMI y sus respectivas conexiones. Es importante o muy importante, cuando seleccionemos un televisor, tratar de que este no tenga curva o que no sea curvo, ya que dificultaría la visión para varias personas. Sin embargo, nos encontramos acá y podemos observar un televisor cuya pantalla es curva hacia adentro, para tratar de que las personas en los diferentes ángulos tengan una visión, como podemos ver. Algo importante que debes conocer es que cuando tú vayas a adquirir un televisor, trata de comprarlo tipo LED y si es posible con la tecnología de los LED orgánicos, ya que estos no necesitan luz en el fondo para mantener la calidad de la imagen. También es importante que busque en tu distribuidor cuántas horas luce, mientras más horas luce, mayor será la duración de la pantalla. Este es un tuto que estamos haciendo directamente desde la tienda, mirando algunas opciones. Acá podemos observar otras marcas de televisión, como es la Samsung, que podemos apreciar. Aquí tenemos los 4K y los LCD normales. Fíjate, este es un televisor que venden acá en mi país, bastante económico. Full HD, 1080p, y como vemos, incluye conexiones inalámbricas. Entonces, esperamos las informaciones que serán suministradas en el lazo del video. Gracias. Gracias.